Vaya Betty, pues si Betty, vaya entonces da tus aclaraciones ahí porque como se lo dije en la mañana va que los suscriptores merecen una explicación porque estamos donde estamos por ellos y por la ayuda de Dios también, así que dele con todo Betty que va. Pues no, solamente voy a decir que tuve problemas ahí con la mamá del conejo y pues que ya no puedo estar ahí en esa casa, entonces igual de aquí ya no podría estar yendo. Sí, sí, es cierto porque está muy lejos, no tienes ni moto tan siquiera para que vaya de aquí para allá. Ahí le van a mandar unos suscriptores para que vaya. Si la quieren ver que está en el video. Sí, hombre. Si la quieren ver que la va a descargar para acá. Sí, sí. Está mal porque si la quieren ver, van a ir a Carla. Pues sí. Motito lleva. Si la quieren seguir viendo en el video ahí con nosotros, pues de parte nosotros ahí la quisiéramos tener, pero ¿y cómo le hacemos para venir a traer? Ajá, porque está muy lejos, no se puede. Sí, lo va a hacer una gran falta. Porque cuando uno ya no puede estar en una casa, habla con uno. Yo le entiendo. Pero como de la única ahí, pues están grabando, sí. Yo, o sea, yo, miren, desde ya se les digo yo a la Ceci y a hablar y les dije yo va que se pasaran para la casa y les venía diciendo cosas ahí, sí o no, Ceci. No me dejas mentir vos. Sí, lo hicimos. Pero hicimos de pasar, o sea, hicieron ellos de pasar. O sea, el café o cualquier cosa compramos de comidita y la preparamos y todo. Pero igual es difícil. Siempre se metían. ¿Sabes por qué? Porque igual nosotros nos fijamos, porque a veces la Maruca, hasta ella la maltrata que vive en su casa. Y sabemos cómo la ha tratado, no digamos a nosotros, pues que no somos ni a... No, o sea, por eso, a la Ceci nunca la ha tratado, ¿verdad? Pero otras, ahí le metían carretas. A veces ella es pésima con ella y igual yo me sentía igual. Sí, se siente mal. Ajá. Como cuando uno ya no se había recibido, pues, no sé. Y en general es que hoy no es parte de broma. No, esto sí no es una broma. Esto sí es de verdad. Porque hasta pagamos carro aquí para venir a la casa de... Ahí veo decir, Chantillo, los tragos. No, pues sí, va. Fíjense que yo tuve una pensada, va. Y estoy pensando de que... Porque yo voy a platicar ahí con Conejo, como se los dije la vez pasada. Que, o sea, uno de bicho, hablando de las cabales. Yo me consiento que soy loca, porque ahorita quisiera andar para allá, salir en torneos, andar para allá, para allá, para acá. Porque le daba hasta Boba Marvin, que cuando está en esa edad, va a uno le vale madre todo y quisiera andar para allá y para acá, pues. Entonces, este, le dije, y va Conejo, porque a mí así me tratan, así como a esta, pues. Pero solo que yo me cae y me la guardo y me hago más. Porque no es mi familia. Igual. Ajá. Y entonces le estaba diciendo yo, va, que... Yo lo entiendo, sí. Que allá en Sonsonata está una residencial que se llama Metrópoli. Yo le estuve mencionando a Vladi y a la Ceci, pero como nunca se pusieron en nada, entre los tres... La que teniendo aquí mi casa, donde me reciban, gracias a Dios, pues para que voy a ir a pagar en otra parte. No por eso, pero para estar ahí en el canal también, pues. Pero igual siempre... No, pero voy a estar viajando para allá, gasto más pasaje que viajar de aquí para allá. No, pero aquí es más difícil porque aquí hubo un viaje personal y ya en viaje mucho cuesta. A veces, el día viernes creo que nomás te dejan hasta allá a Calderones, va. No, no sé, la verdad, que todos los días, pero es porque ese señor está acá a Calderones, llega. Por eso, no, pero igual de aquí yo no podría estar grabando. Ajá. Así que... Ya la voy a comprar la vía, no voy a comprar. Mañana la voy a comprar. Y Cavalli como no tiene, no tiene ni motito, la Betty no puede llegar tampoco, así. Pero igual si ya no se siente cómoda la Ceci, ni aunque sea ni en moto, ni aunque tuviera moto, aunque le ayudaran, pero ni modo. No, ya no, porque la verdad que, no sé, hasta miedo siento de llegar, ya dijo que me quieran agarrar de las mechas por descuidado. Sí, no. ¿Y para traer las cosas como anda? No sé, puede decir un camión para ir a sacar las cosas, no, no, pero yo no pongo un pie ahí. Un pie no lo pones. Pero también que el problema ahí es con la jera, así que cuando quieras llegar a la casa mía y cuando estemos grabando, vos podés llegar, que con nosotros ni la agarré, porque... No, porque no, de... Una cosa es... Ella ya va a estar aparte en su casa. O mira, o también, o también puede llegar cuando lleguemos allá, camarada, vamos a grabar a cualquiera casa de ella, por si tenés cosas que te pueden decir algo. Sí, pero eso sí que yo nomás le digo, para que no la agarre con nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver ahí. No debe ser, no debe ser. Y si en algún día, pues usted puede, que puede... Ay, la Yeli le va a dar un cuarto, y son dos cuartos lo que le van a hacer, pues... Y ya se va a empezar, ¿no? Y se la pica, porque ella va a tener casa. Pues sí, ya va a tener casa. Van a hacer dos cuartos, pues sí, ahí que ahí renta uno, pues sí. Y ahí está la bomba para agarrar agua del pozo y lavar ahí cuando el niño esté chuco. Y entonces vos, Andy, Andy con los tuyos, vos también. A tol. Ajá, don Foyfa, incoqueto, lo veo por ahí usted. Ya lo va a regañar la niña, soy la perece. Y son los poqueteos, ya. Pocqueteos lleva. Papá Guayfa, digo, papá Guayfa, digo, ¿qué ya? Dijendo ahí que estaba presentando a las hijas y yo ya quiere. Mire, nos invito a la playa. La niña se la nos invitó a la playa, al Mahagual. Vamos, vamos ese sí. Vamos. Vamos ese sí. Yo te voy a venir a traer. Mira, camarada, te vamos a venir a traer nosotros, o te voy a dar yo para que pague, que te ven de aquí para abajo y vamos. Vamos. De la bella inmesina. Ayúdame. Bueno, suscriptores, suscriptores. A una playa que nos ha invitado. No, pero no, ¿qué se llama la señora? No. ¿Camarada? No. Ah, pues sí. Vaya, sí que está invitada también, hija. Si querés ir allá con nosotras, pues vámonos. Que ahí te vamos a ayudar. Gracias por la invitación y lo vamos a enfrentar. Eso es maravilloso. Pues sí, vos, conejo, venite hombre vos. ¿Qué haces hasta allá, pues? Dale unas palabras ahí nuevamente a los suscriptores también. Vete qué va a pasar con vos y ya definíte ahorita. Sí, voy a estar grabando. Venite para aquí, papá. Y por rato no voy a ir a la de en el lomo. Ajá, por rato no voy a ir a la de en el lomo. Pero yo no la voy a dejar, digan. Ajá. ¿Cabal? No, pues ahí como le repetí en la mañana que de vez en cuando va a estar saliendo ahí. Ajá, aunque sea dos veces a la semana, va vos, pero va a estar saliendo ahí. Cabal. Así que, ¿verdad? Hasta un box del conejo estallado. Ah, sí, porque la bolsa que me trae, la calzoneta también es de la ropa arenada que, ¿verdad? Con arena ahí traigo la bolsa yo de mi bikini. Ahí venía el bikini. Ey, la Cristina dejó un bikini también allá, lleno de arena. No, una, una, un hilo dental dejó. ¿Y se le va a quedar de recuerdo a usted para que, ¿verdad? Ajá, todos los negros. Esto sí. Esto sí, Antón. A ver, ey. Debería puedo saludar ahí a la Cristina de Ania Soyla, que ya no va a estar en los videos, mandarle el último saludo. Sí, saluditos a ella, que la Ania Soyla me enseñó una receta ahí de una ensalada de Ania Enrica que se preparó ese día. Está bien buena y ahí se me quedó en la mente. Ey, no, ese chico la amaba y traba de ponerle mente. Me llegó eso que hizo que... Sí, esto bueno. Me decía despacito, me decía despacito le dije. Sí, despacito digo. Y le voy a agarrar, yo lazo de atrás. Yo, uno, uno, cuando se la gente va, uno piensa en algo que como vamos a, vamos a, pero no, pero la señora a todo va. A todo va, igual que la, igual que la otra hija de ella, que hasta cantó. Hasta cantó. Ey, y la, y la bienvenida de la Cristina, abur, la dejamos ir en el barril. En la noche. Y la hice que se metiera ahí al estero también. Pero sí, esas personas sí, mira, a mí, no sé, me han caído muy bien porque son a todo. No son de aquella. Ey, no se, ey, me estoy acordando de algo. No se le concedió a Juan conocer a la Cristina. No, no se le dio. Ay, de vera. Ay, pero sí. Ay, señor. A usted me cae bien la niña Soylava. Es que señora, bien. Señora, bien, era la. Bien. Ey, la Cristina, la Cristina que va a pintar a la niña Maribel pensando que era la Laila. Y le hice a la niña Maribel de donde estaba pintando que yo no estoy bromeando con nadie. Allá se me van chivando la casa. Allá se me van chivando. Ey, y la Cristina de pata en pata iba por toda la mesa hasta atrás. Ay, la iba la pobre. Me dijo, ¿a quién pinté? Me la mamá de la César. Ay, el dolor de Dios, el de la úlcera. Ay, no, qué chistoso. Qué chicao. Pues hijo, hoy lo dejan afuera en la hamaca. ¿Le cuentan a la Yose? Sí. ¿Y qué le cuentan? Bueno, entonces, este, Ceci, despedite ahí de la Secretaría porque nosotros tenemos que ir recamiendo ya tarde, ya también. Tenemos que ir a hacer algo por ahí. Va, pues, entonces ahí me despido del suscriptor, no sé, creo que será el último video, entonces que me ven. Y tal vez te ven, va, vos, cuando vayamos a ir al Mahagual, vamos a ver ahí que, ahí siga. El evento que tengamos siempre la vamos a invitar, cualquier cosa ahí. Ay, pensarlo bien, es para el 25 de este mes. Pensarlo bien ahí y vos no tomes en cuenta la opinión de abajo que acordaste que los canales son míos. Y siempre te he dicho vos, ponele mente y no le haga caso a lo que ella te diga porque a mí ellas no me mandan. Sí, mire, venimos tarde, no sé, creo que fue para la dormida. Se va para donde mí, ahí tengo un cuarto desocupado, ahí está el cuarto de huéspedes. Ahí hay comida, ahí hay comida, ahí abrigo de conarnos. Ahí hay guayfa. Ahí, 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 ahí. Pues sí, don guayfa. Ahí, vaya. Ajá. Se va para donde mí. Cabala ya puede estar con la niña Carla. Así que pensarlo que conmigo no tiene nada que ver y te lo he dicho, los canales son míos y quien decide soy yo, no ella. Así que ahí estamos y nosotros tenemos que agarrar camino. Esperamos la invitación. Esperamos que acepte la invitación. Y estos lazos son de vaca, como dijo. Ah, los lazos que le pusimos al barril, dijo. Y estos lazos son para vaca, dijo. Son lazos de vaca, dijo. Son lazos de vaca, dijo. La vete, vas a creer vos. Vale, entonces nosotros vamos a decir, cuídate la moneda y nosotros nos vamos. Bueno, regresamos a ver con este video. No cumplida, niña Alita. Ajá. No cumplida. Pero me la... Mila, niña Mila. Bueno, regresamos a ver con este video.